Amigos, bienvenidos nuevamente a la desnigromate, ¿verdad chamaquito? Así es, les damos la bienvenida y les mandamos un abrazo a todos, ¿verdad? Pues como bien saben mis amigos, este es el último capítulo de esta temática de Horrorvisión, ¿verdad? Hecha ahí en el Hellfire Club, al cual les mandamos un saludo a todos, ¿verdad? Así es mis amigos, pues bueno, perdón, al ser el último capítulo de Horrorvisión Pues queremos cerrarlo con uno de los personajes más emblemáticos de esta temporada, ¿verdad? De hecho mi pequeño Groguis está disfrazado de él Así es, y les estamos hablando, a ver, brinca Mejor te cargo ¿Verdad? Así es, les estamos hablando del famosísimo Jack Lantan, ¿verdad? Y aquí está, ¿verdad? Es tuyo, ¿verdad? Y ese no te da miedo Chamaquito Pero bueno, vamos a platicar de él Y ahorita que terminemos la reseña te lo presto, ¿verdad? Uh, bueno Pues Como bien saben, este es el famosísimo Jack Lantan De este Esta versión es este Sale en el juego de Fortnite Así es mis amigos, sale en Fortnite Perdón Este, pero francamente yo no lo he jugado Entonces no sé qué tenga que ver O por qué lo incluyeron en el juego Pero bueno A ver, vamos a ver Así se ve mejor No, creo que se ve mejor sin la luz Ok Bueno Pues Este Como les digo No sé en realidad Qué historia tenga Este Jack Lantan En el En el videojuego Así que nos vamos a remontar a su historia ¿Verdad, chamaquito? Uh, así es Y pues como bien saben Pues Este Jack Lantan Este viene de Del folclore irlandés Me parece ¿Verdad? Uh, uh Tienes razón Perdón De hecho existen varias versiones De la historia Pero yo creo que la que más me gusta Es la que dice que Que él Él había Este Robado a algunos aldeanos Y lo estaban persiguiendo En su huida Me parece que era de noche Este Se topó con el diablo Que le dijo que su hora había llegado Bueno Pues entonces él Le pide que le ayude A A Librarse de los aldeanos Y le dice que Este Lo incita a que A que Los engañe Convirtiéndose en una moneda Para que con esa moneda Él pague lo Lo que robó Y Este Una vez que Los aldeanos accedan El diablo desaparezca La moneda se desaparezca Y los aldeanos se matan Entre sí O se peleen entre sí Para Este Por haber Extraviado dicha moneda El diablo accede Se convierte en moneda Y una vez que Este Se convierte en moneda Jack se la guarda En una bolsa Donde él tenía una cruz Que él también había robado Bueno pues Al haber hecho eso Jack encierra Al diablo Junto con la cruz Y Este Ahí Ahí él pierde sus poderes Entonces Jack accede a liberarlo Siempre y cuando Él le prometa Que nunca se va a llevar Su alma ¿Cómo ves chamaquito? ¿Te está gustando la historia? Oh Oh ¿Te da un poco de miedo? Oh Pero tú eres muy valiente ¿Verdad? Oh Así que vamos a terminar De contarlo Oh Bueno Pues como les decía Este El diablo accede Y pues Este Jack lo deja ir Pero como Como a todos A todos los seres vivientes Nos pasa O algún día nos va a pasar Pues Jack muere Oh Así es chamaquito Entonces Una vez que él muere No pudo entrar al cielo Debido a que En su vida Pues no fue una muy buena persona Oh Oh Sí Tú por eso te debes de portar muy bien Oh Así es Bueno Entonces Este Como les digo Él no puede entrar al cielo Y cuando Este Quiere llegar al infierno Pues el diablo tampoco Lo acepta Debido a que Este Él prometió Que nunca se iba a llevar su alma Él queda condenado A vagar eternamente Pero Al no saber a donde ir Y Y como iba a vagar En constante oscuridad Este El diablo le Este En modo de burla Le avienta una brasa del infierno Una brasa que nunca se va a apagar Para que él Este Ilumine su camino Bueno pues Entonces se supone que en la historia No es una calabaza Sino que es un nabo Un nabo El que Que se supone es la comida favorita de Jack Entonces La Este La perfora Le saca todo Y este Mete ahí la brasa Para que Este Nunca se apague Entonces ahí Este Jack va eternamente Con su Con su nabo ardiente Para que Este Para buscar un lugar Donde finalmente descansar Este Una historia Bueno Este Que yo escuché Que Que por ahí me dijeron Es que La brasa del infierno Es Un llamado Fuego Fatuo Este Creo que ya todos sabemos Lo que es el fuego Fatuo Pero bueno Existen muchas leyendas Acerca del fuego Fatuo Pero Una de las que yo creo Que más me gusta Es esa que dice Que son como Espíritus De Muertos Que se le aparecen A los viajeros Para perderlos Otra historia Dice que también Los juegos Fatuo Son Este Son Las almas Que es cuando Se van desprendiendo De 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 Sus Cuerpos De sus fallecidos Y pues bueno Este A grandes rasgos Esta es la historia Del Famosísimo Jack Lantern Como les digo No Perdón No Este No conozco su historia En el juego de Fortnite Esta es la versión de Fortnite Como pueden ver Es un butlexito Este Y como bien saben Pues a mi No me molesta Comprar este tipo de figuras Siempre y cuando sea una figura Que a mi me guste Y me llame la atención Bueno pues Esta figura Al ser un butlex Miren Tuvo un defecto Y es que Esta parte Es una parte izquierda Así me vino Me vino Con dos partes izquierdas De este faldón Como pueden ver Este Pues Que podemos hacer Ya como regresar A reclamar Pero bueno Este Pues como pueden ver Tiene muy poca articulación Articula su cabeza Nada más Hacia los lados Esta se supone Que es parte De la hoja De las hojas De la calabaza Articula nada más En 360 Su brazo No tiene articulación Ni en los codos Ni en la muñeca Ni articula La cintura Articula Así normal Su patada Pero Demasiado limitada Como pueden ver Vamos a prender tantito La luz Ahí está Así es Este Vamos a quitarle esto Ok Y pues definitivamente No tiene articulación En las rodillas Ni en los pies Como bien Es una figura Demasiado básica Sin embargo A mi me gusta mucho Este Igual Tengo la intención Ahora que yo tenga El tiempo debido Para darle una buena Oigan que creen Que si articula El abdomen Ah que bien Bueno El día que este Perdón que yo tenga El tiempo Para darle una buena Repintada Quiero darle una buena Repintada Este Vamos a ponerle aquí Ahí está Miren Y pues aquí está El otro Ahí está El famosísimo Jack Lantaro Como ves Chamaquilón Te gusta mucho ¿Verdad? Está muy chido Así es Bueno Como accesorios Pues viene con esta Hacha Este Pues si está Chidita Bien Bien este Quitándole la rebaba Así dándole una buena Pintadita Inclusive trae un cráneo Aquí miren Si se aprecia Yo espero que sí Ahí está Miren Así es Miren Ok Viene con esta hacha Y también viene Con esta Con esta arma De alto calibre También está bien Hechecita Igual una buena Este Rebabeada Y una buena pintada Y quedaría bien chido Lo vuelvo a repetir La verdad es que no tengo Idea de que tiene que ver En el juego de Fortnite Pero yo la compré Porque como bien saben Aquí nosotros En este canal Somos fanáticos De uno de los mejores Grupos de Power Metal Si no es que es el mejor Y es el famosísimo Halloween Nos gusta mucho El Heavy ¿Verdad? ¡Uh! ¡Uh! Así es chamaquito Este Y pues la intención Es que Este Queremos repintarlo Y ponerle una guitarra Porque el El Ahora sí que la La figura icónica Del grupo de Halloween Es este Es Jack Lantern Con una guitarra Entonces esa es mi intención Eso es lo que yo quiero hacer Con esta figura Quiero Quiero conseguirle Su Su guitarrita Y ponerlo como La mascota oficial De Halloween Y pues bueno Mis amigos Eso sería todo Esperemos que les haya gustado Esta es la última figura Y el último capítulo Que en esta temporada Mostramos de Horrorvisión ¿Verdad chamaquito? ¡Uh! ¿Te ha gustado mucho Esta temática? ¡Uh! ¡Uh! Por eso te disfrazaste ¿Verdad? ¡Uh! ¡Uh! Sí Tu mamá nos hizo el favor ¡Uh! Así es mis amigos Bueno Esperemos que les haya gustado Que les haya Este Entretenido Esta temática La verdad es que es muy chida Le agradecemos mucho A los administradores Del grupo Del Hellfire Club Y aquellos son los que nos invitaron A participar en esta dinámica ¿Verdad? ¡Uh! Y pues mis amigos Gracias por habernos visto Por haber visto Estos cuatro videos De Horrorvisión En este canal Esperemos que les hayan gustado Todos Que lo hayan disfrutado Que se hayan pasado Un rato agradable Con nosotros Todas las historias Que les presentamos Este Yo sé que muchas Son muy largas Y no pudimos presentarlas Toda la historia completa Sin embargo Lo hicimos con todo el cariño Y con el afán De que ustedes se pasaran Un buen rato Aquí con nosotros ¿Verdad? ¡Uh! Entonces si no nos despedimos Cuídense mucho Este Otra cosa importante Yo sé que pues Se nos pasó la época Del 2 de noviembre Que era la fecha Para En la que se acaba Esta festividad Mexicana Del Día de Muertos Pero pues Por cuestiones de trabajo Este Pues no pudimos Realizarlas a tiempo Aún así Pues nos tomamos la libertad De querer terminar La temática Y esperemos Que haya sido Perdón De su agrado Entonces nos vemos Regálenos un pulgarcito Arriba ¿Verdad? ¡Uh! Así es ¡Uh! Entonces cuídense mucho Bandita ahora sí Nos vemos hasta la próxima Sayonara Nos vemos A ver que sigue En este En este canalito ¿Verdad? ¡Uh! 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 Adiós ¡Uh! 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 Gracias.